¡Suscríbete al canal! He perdido mis amigos por tu amor, he perdido mi orgullo por tu amor, he peleado con mis padres por tu amor, ¿por qué no hay que engañar? ¡Dímelo ya! He perdido a mis amigos por tu amor He perdido a mis amigos por tu amor He perdido a mí un sueño por tu amor Porque me gusta, engaño, dímelo ya Si amarte, no soy de banda No me tengo perdido, no quiero verte Me ha dicho ese amigo Que anda por mi amor con otra mujer Si amarte, no soy de banda No me tengo perdido, no quiero verte Ni a niños que ya han visto Llegando a romper brazos como otra mujer Su guía Perú Y la orquesta Real Selección de América He perdido a mis amigos por tu amor He perdido a mis orgullos por tu amor He peleado con mis padres por tu amor Porque me gusta, engaño, dímelo ya He perdido a mis amigos por tu amor He perdido a mis amigos por tu amor He perdido a mis orgullos por tu amor He peleado con mis padres por tu amor Porque me gusta, engaño, dímelo ya Si amarte, no soy de banda No me tengo perdido, no quiero verte Me ha dicho que te ha visto Que anda por mi amor con otra mujer Si amarte, no soy de banda No me tengo perdido, no quiero verte Me ha dicho que te ha visto Que anda por mi amor con otra mujer Que así te ha cantado, amiga Engreida de algunas La voz sentimental del Santiago Te destrozaste a mi corazón Las chavasas de la señal aquí en mi pecho Hay que un día te veré llorar Cuando me veas de brazos como otro amor Te destrozaste a mi corazón Las chavasas de la señal aquí en mi pecho Hay que un día te veré llorar Cuando me veas de brazos como otro amor No me veas de brazos como otro amor Qué hermoso tema que nos regaló Es cierto, eso es cierto Cuando el corazoncito se enamora No podemos hacer nada, ¿verdad? Mami, números de contratos por favor Para los contratos Llámame al 954-0390-55 O al número 979-79-2838 ¿Con qué tema nos estamos despidiendo? ¿Por qué me abandonaste? Vamos con este lindo tema que dice ¿Por qué me abandonaste? Aquí en tu programa, tu guía Perú Orgullosamente como tú Una guatecita, una guatecita Una guatecita, una guatecita Tocana, tocana Hoy me encuentro a sentarme en una mesa Me han buscado amigos que quiero tomar Para ya saber de la vida que yo llevo Me han buscado un besito dentro de mi pecho Hoy me encuentro a sentarme en una mesa Me han buscado amigos que quiero tomar Para ya saber de la vida que yo llevo Me han buscado un besito dentro de mi pecho Dime por qué, por qué pues me dejaste Si sabías, digo mucho, que se amaba Cuántas cosas hice por tu amor Dime por qué, por qué pues me dejaste Si sabías como yo que te amaba Cuántas cosas se hice por tu amor Dime por qué, qué peso me da ganas Si sabías como yo que te amaba Cuántas cosas se hice por tu amor Dime por qué, qué fuerza mehowaste Si sabías como yo que te amaba Cuántas cosas se hice por tu amor Coquilla Perú, tu amiga engreída de alcuna Hoy me encuentro, la santa vez en una mesa Buscando amigos, buscando más Nadie sabe si la vida que yo llevo es lo que siento dentro de mi pecho Hoy me encuentro, la santa vez en una mesa Buscando amigos, buscando más Nadie sabe si la vida que yo llevo es lo que siento dentro de mi pecho ¿Qué ves por ti? ¿Por qué me dejaste? Si sabías, dame mucho que te amaba ¿Cuántas cosas tuviste por tu amor? ¿Qué ves por qué? ¿Por qué me dejaste? Si sabías, dame mucho que te amaba ¿Cuántas cosas tuviste por tu amor? Quítame la vida, cortame la pierna Quítame la vida, cortame la pierna Quiero seguir sufriendo por ese amor Eso es lo que llevo dentro de mi pecho Cuántas cosas tuviste por tu amor? Porque eso ya me está matando ¡Gracias!